Buenas noches, demócratas. Buenas noches, demócratas. Yo soy veterana, soy ministro, soy afroamericana y soy una miembra muy orgullosa de la comunidad LGBTQ. Cuando me uní a la milicia en el 77, me tenía temor de que me dieran de baja, pero ahora los miembros de LGBTQ pueden servir abiertamente y con orgullo. Cuando me eligieron para la legislatura de Nevada en el 2012, yo fui una de solo dos que eran realmente abiertamente gays y ahora soy una de cinco. Cuando Nevada empezó a reconocer el matrimonio de mismo sexo en el 2014, fuimos uno de 26 estados y ahora el matrimonio y la equidad matrimonial es nacional. Eso es un progreso, amigos míos. Pero no podemos parar ahora. Hemos escuchado que Trump dice que va a proteger a la comunidad LGBTQ, pero él está en contra de la igualdad en matrimonio y ha dicho que está a punto de eliminarlo. Donald Trump dice que cualquiera puede utilizar cualquier baño en Trump Tower, pero todavía apoya esas leyes terribles de baños y va a quitarle el derecho a americanos transgénero. Pero el ataque es el ataque que hizo escogiendo a su vicepresidente, el gobernador Mike Pence. El gobernador Pence firmó una ley que le puede permitir a personas negarle servicio a ciudadanos estadounidenses a GDLGBT y utilizó la religión como herramienta para discriminar. Y el Estado perdió millones de dólares como resultado de eso. Como lesbiana, eso me duele. Como una persona de fe, me ofende. Y como legisladora que trabaja arduamente para crear trabajos, eso me sorprende. No importa el costo de nuestro país, Donald Trump y Mike Pence van a eliminar el progreso que hemos logrado hasta el momento. ¿Por qué? Porque ellos les tienen miedo a la diversidad. Nosotros la celebramos. Ellos les tienen miedo al progreso. Nosotros construimos basados en progreso. Ellos les tienen miedo a la igualdad y nosotros seguiremos luchando por ella. Así, demócratas. Demócratas. ¿Estamos listos para devolvernos o estamos listos para seguir adelante? Hillary Clinton es la mejor candidata porque nos ha aprobado. Ella va a luchar con nosotros por la igualdad en nuestras escuelas, nuestras comunidades, en nuestros lugares de trabajo y también en nuestra nación. Ella va a hacer que la ley de igualdad sea legal y que sea ilegal el discriminar basándose en quien uno quiere, en quien uno es, o donde usted viva, o de donde uno está, en cualquier otro sitio. Esta elección, esta elección, no se equivoquen, no que se equivoquen, no va a ser sencilla, pero sé exactamente que estamos listos y como una canción de negros, caminemos juntos, demócratas, no se preocupen. Trabajemos, demócratas, no se preocupen. Hablemos juntos, demócratas, no se preocupen. Eso es una reunión en la tierra prometida de la igualdad. Gracias a todos.